Música Que tengamos esa previsión para encontrar estos docentes que son necesarios, no ahora en septiembre, sino que esto se solucione desde abril y que pongamos otras medidas encima de la mesa. Lo que nosotros queremos es una negociación y esa modificación de la orden de interinos que es la orden que rige todos estos procedimientos y realmente plantear encima de la mesa medidas para que podamos encontrar y tener esa disponibilidad de personal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya lo han escuchado. Es la petición de los sindicatos para solucionar la falta de docentes en La Rioja que sigue sin solucionarse a día de hoy. Todavía quedan 21 plazas sin cubrir. Por eso exigen medidas urgentes como la modificación de la ley de interinos. Una petición que han hecho esta mañana Gustavo Navas durante la visita del presidente nacional de AMPE al Colegio La Guindalera, quien también se ha referido a esta problemática que afecta en todo el país. Tenemos una ley de educación que, a pesar de que contempla el desarrollo y actualización de la profesión docente, pues no se ha avanzado absolutamente nada, por lo cual nosotros al Ministerio de Educación y a las administraciones competentes, lógicamente, instamos a que de una vez por todas, pues sitúen al profesorado como una prioridad. Y hoy sesión plenaria en el Parlamento de La Rioja, en la que se ha hablado de la reunión del pasado viernes entre Gonzalo Capellán y Pedro Sánchez. Los socialistas han respaldado la reivindicación del artículo 46 del Estatuto de Autonomía como mecanismo de relación bilateral que tiene La Rioja con el Estado. Mientras, Capellán ha lamentado que en cuatro años de gobierno socialista, La Rioja no recibió ni un solo euro de compensación por el efecto frontera. Pero hay algo que se ha producido relevante en esa reunión, y ha sido que usted por fin ha pronunciado las frases, la palabra, como es la relación bilateral que nuestro Estatuto de Autonomía consagra, que tantas veces se lo hemos pedido desde el Grupo Parlamentario Socialista, y ha hablado del artículo 46. Dice usted bienvenidos, si conseguimos en esta legislatura un solo euro de compensación del gobierno de España, haremos más que los cuatro años de ustedes, cuatro años hablando mucho y ni un solo euro. Enseguida lo vemos con detalle. La Conferencia Sectorial de Vivienda se ha convertido hoy en el nuevo escenario de un nuevo choque entre el gobierno y el Partido Popular, pese a la mano tendida de la ministra Isabel Rodríguez, que busca una gran alianza de país. Los consejeros populares han advertido que no van a consentir un chantaje para que apliquen la ley de vivienda en sus territorios. Desde el Ministerio, Leticia Ortiz, adelante. Buenas tardes. Aunque el plan estatal de la vivienda y el bono alquiler joven marcaban el orden del día, la polémica en torno a la ley de vivienda se ha hecho protagonista en la previa. Mientras la ministra rebajaba el tono y ya no hablaba de castigar a las comunidades insumisas, los consejeros del PP denunciaban las políticas inoperantes del gobierno en torno a esta materia. Les hablamos ahora de una iniciativa, la del Gastropap, el patio, que ha decidido dar una vuelta a su carta y para ello cuenta con la ayuda de Fernando Andrés Justa. Muchos de ustedes seguro lo recordarán por el restaurante La Chatilla en Logroño. Ha estado 16 años en Tailandia con mucho éxito y ha decidido volver a su tierra con este proyecto que va a aumentar sus horarios de comida e va a incorporar platos míticos de La Chatilla que muchos clientes están ya reclamando. Mi cocina siempre ha sido la cocina del mercado, la cocina fresca. Y bueno, pues incorporaré sí que platos típicos de La Chatilla de San Agustín que a pesar de haber pasado 16 años, la gente todavía me lo sigue pidiendo. Como por ejemplo unos garbanzos con carabineros y crema de espinacas. Bueno, pues enseguida conocemos esa iniciativa en deporte. Rubén Lapparra, buenas tardes. Buenas tardes María, pues tenemos que abrir hoy con la Unión Deportiva Logroñez que regresa a las gaunas tras la victoria en Mercatondo y buscará sumar la tercera consecutiva tras la del Guernica en casa. Por el momento pleno de victorias en el feudo blanquirrojo pero sin desplegar el mejor juego. Parece que poco a poco Miguel Flaño va dando con la tecla y los jugadores se terminan de adaptar a lo que el míster Navarro demanda. Nosotros necesitamos un ir a más dentro de ese nivel competitivo que creo que ha existido desde el primer momento. Y los números están ahí. Si no acabas de competir bien, ni empatas ni ganas. Ya lo hemos escuchado, la falta de docentes en las aulas riojanas sigue sin solucionarse. Todavía quedan 21 plazas sin cubrir, aunque la previsión de la consejería es que a lo largo del mes de octubre todas las plazas queden totalmente cubiertas. Desde AMPE continúan con las reivindicaciones para que se modifique la orden de interinos y piden también que Educación se siente a negociar y escuche a las organizaciones sindicales para mejorar esta problemática que se repite todos los años. En las aulas riojanas el problema continúa. La falta de docentes. Y la solución parece estar lejos de alcanzarse. Hasta que no se encuentre gente para hacer esas sustituciones del servicio de empleo no se van a cubrir. Pero vamos, no se soluciona en un corto periodo de tiempo. Desde AMPE aseguran que para evitar este problema hace falta previsión. Que tengamos esa previsión para encontrar estos docentes que son necesarios no ahora en septiembre, sino que esto se solucione desde abril. Nuevas medidas. Y esa modificación de la orden de interinos que es la orden que rige todos estos procedimientos y realmente plantear encima de la mesa medidas para que podamos encontrar y tener esa disponibilidad de personal. Algo que también comparte el sindicato a nivel estatal. Tenemos una ley de educación que a pesar de que contempla el desarrollo y actualización de la profesión docente pues no se ha avanzado absolutamente nada. Por lo cual nosotros al Ministerio de Educación y a las administraciones competentes lógicamente instamos a que de una vez por todas pues sitúen al profesorado como una prioridad. Pero ¿por qué ocurre esto? Por ejemplo en informática, ¿por qué no hay informáticos? Pues porque las empresas los valoran mucho y están muy cotizados los informáticos. Bueno, pues igual es que en educación también hay que poner en valor el valor de la profesión. Por eso ahora es urgente, dicen, que la Consejería de Educación se siente a negociar para evitar que esto se repita en los próximos años. Bueno, pues este ha sido un asunto que se ha tratado esta mañana durante la visita del presidente de AMPE Nacional al Colegio La Guindalera para conocer de primera mano la situación del sistema educativo riojano, sus necesidades y también trasladar esas reclamaciones a nivel estatal. Francisco Benzalá, junto con el presidente de AMPE en La Rioja, se han pasado por las clases de música, inglés y por este aula del futuro que ayuda a desarrollar la psicomotricidad de los niños con pantallas interactivas. Compartir experiencia, conocer a los equipos, poder, como estamos en este caso, conocer de primera mano, que es lo que siempre hacemos en AMPE, la realidad de los centros. Esta tarde tengo el placer y el honor de compartir uno de nuestros órganos fundamentales, que es el Consejo Sindical, en este caso de AMPE-Rioja, y además un homenaje más que merecido a los compañeros que se jubilan y ponen fin a su etapa profesional. Y sesión plenaria en el Parlamento de La Rioja, en la que se ha hablado de la reunión del pasado viernes entre Gonzalo Capellán y Pedro Sánchez. Los socialistas han respaldado la reivindicación del artículo 46 del Estatuto de Autonomía como mecanismo de relación bilateral que tiene La Rioja con el Estado. Mientras tanto, Capellán ha lamentado que en cuatro años de gobierno socialista La Rioja no recibió ni un solo euro de compensación por ese efecto frontera. El nuevo parlamentario socialista se ha referido a la reunión del presidente de La Rioja con Pedro Sánchez y ha dado la bienvenida a Capellán a la reivindicación del artículo 46. Pero hay algo que se ha producido relevante en esa reunión, y ha sido que usted por fin ha pronunciado las frases, la palabra, como es la relación bilateral que nuestro Estatuto de Autonomía consagra, que tantas veces se lo hemos pedido desde el Grupo Parlamentario Socialista y ha hablado del artículo 46. Dice usted bienvenidos, si conseguimos en esta legislatura un solo euro de compensación del gobierno de España, haremos más que los cuatro años de ustedes, cuatro años hablando mucho y ni un solo euro. El presidente ha asegurado que a pesar del tono cordial del encuentro en Moncloa, va a ser crítico siempre que los intereses de La Rioja se vean amenazados. Como nos pusimos críticos, y seré muy crítico, cuando se aprobó la tropelía de la DIA por el Ministerio del Gobierno de España de Tauste-Jundiz, que arrasa nuestro territorio. Muy crítico cuando se acepta un pacto bilateral en Cataluña para investigar al presidente que va a afectar en 300 millones de euros a la financiación de La Rioja y no más recursos. Siempre crítico y reivindicativo. De los presupuestos también ha hablado Capellán, recalcando las inversiones que van a comenzar en 2025, año que ha vuelto a calificar de espectacular para La Rioja. Lo que va a hacer este gobierno que es contribuir a dejar infraestructuras determinantes en áreas claves, visibles, materializadas, porque como dije, este es un gobierno de realidades y este año, 2025, por eso digo, va a ser espectacular. Otro tema que preocupa ahora que la vendimia encara su recta final es la situación del sector. Estamos viendo cómo los agricultores se están viendo obligados a tirar sus uvas cuando no ya directamente muchos de ellos están directamente renunciando a vendimiar. Tenemos una ley, una ley estatal, cuyo principal objetivo es ese, es que los viticultores, los agricultores y ganaderos riojandos y españoles tengan rentabilidad. Lo único, claro, lo único real es que a día de hoy la ley de la cadena alimentaria no funciona y no cumple con su principal objetivo. Manzanos ha asegurado que cuando llegaron al gobierno se encontraron un sector abandonado. Ya ha recordado los 50 millones con los que 173 bodegas riojanas se han comprometido a comprar la uva a precios de rentabilidad a más de 8.000 viticultores. UGT y Comisiones Obreras se han vuelto a manifestar, en este caso lo han hecho en la plaza del Mercado de Logroño frente a la sede de la Federación de Empresas de La Rioja para exigir ya de una vez por todas la reducción de la jornada laboral. La campaña de movilizaciones se está llevando a cabo a lo largo de todo el Estado español. Exigen una jornada a 37 horas y media, una reivindicación que llevan más de 10 meses negociando con el gobierno y con la patronal pero que no termina de concretarse. Los sindicatos aspiran en que al final de la legislatura la jornada se reduzca a las 35 horas semanales. Y en su cuarta conferencia sectorial, en apenas 10 meses, la ministra Isabel Rodríguez se ha mostrado confiada en lograr un gran acuerdo con las comunidades autónomas. Sin embargo, los consejeros del PP, incluido el riojano Daniel Osés, avanzaban su total rechazo a las políticas del gobierno. Bueno, volvemos contigo, Leticia. Buenas tardes. La advertencia de la ministra Rodríguez, a las que ella llamó comunidades insumisas con la ley de vivienda de que no iban a recibir fondos estatales si no cumplían con la normativa, había sacudido y había llenado de tensión esta cita sectorial. De hecho, los consejeros del PP acudían juntos, comparecían juntos antes del inicio de la reunión para leer un comunicado firmado por todos ellos en el que mostraban su rechazo a las fracasadas e inoperantes políticas de vivienda del gobierno y además advertían que no iban a tolerar ningún tipo de chantaje ni amenaza por parte de la ministra. De hecho, posteriormente comparecía la ministra para rebajar su tono y asegurar que no se va a castigar a esas comunidades insumisas, sino que se va a premiar a aquellas que sí están cumpliendo con la declaración de zonas tensionadas que aparece en la ley de vivienda. Además, ha señalado que este es un foro de diálogo y que confía en los acuerdos. En cuanto a la ley de vivienda vamos a seguir insistiendo, como hemos hecho en todas y cada una de las comisiones, en que lo que hay que hacer es garantizar la seguridad jurídica, revisar una ley de vivienda que entendemos que es errónea y, sobre todo, entendemos que las zonas tensionadas y el intervenir del precio del alquiler, el único resultado que tiene ahí donde se aplica es el contrario de lo que queremos, que reduce la oferta y provoca el incremento del precio del alquiler. No estamos en un foro de confrontación política ni partidaria, estamos en un foro de acuerdo institucional para adoptar acuerdos y lo que el gobierno está poniendo encima de la mano son miles de millones de euros para estas comunidades autónomas. Y esto que ven es la operación Apaga y Vámonos para detectar y desconectar conexiones ilegales a la red eléctrica. La Guardia Civil, junto a Iberdrola, ha detectado en el barrio Alto de Albelda siete viviendas que accedían al suministro eléctrico de forma ilegal. La energía defraudada asciende a 14.000 euros. Los propietarios han sido puestos a disposición judicial por un presunto delito de fraude del fluido eléctrico. Estas prácticas implican riesgo para la seguridad de las personas y un deterioro también de las infraestructuras. Los implicados se enfrentan ahora a distintas sanciones tanto penales como administrativas. La Asociación Véncela de la Rioja celebra la próxima aprobación de la ley nacional, aprobación que califican de muy esperada y de hito histórica, ya que pondrá a nuestro país a la vanguardia del resto. Pero también lo acogen con prudencia porque, tras su aprobación, recuerdan, tiene que haber un desarrollo reglamentario y una dotación económica y de momento desconocen qué partida le va a corresponder a nuestra comunidad. Véncela recuerda que el cuidado aún afectado de ELA le cuesta, atentos, entre 3.000 y 3.500 euros al mes y que esto provoca que algunos tengan que renunciar a ellos. El Congreso da la Luz Verde el próximo 10 de octubre a la Ley Nacional de la ELA. Estoy muy, muy, muy contento porque por fin vamos a tener la ley ELA tan esperada. Porque esta ley supone un avance muy importante en la protección de los derechos de estos enfermos y sus familias. Lo que convierte en nuestro país en una referencia mundial en materia de cuidados para personas con ELA. Entre ellos... Va a poder reclamar el conocimiento de sus derechos, tanto a nivel administrativo como judicial. Que se reconoce por fin una supervisión y atención continuada especializada en 24 horas, de 24 horas para las personas con ELA, que es un aspecto crucial. Un paso muy importante que, sin embargo, hay que tomar con prudencia. Nos quedan preguntas muy importantes sin resolver. Por el momento, desconocemos la partida presupuestaria que va a disponer cada comunidad autónoma para hacer efectivos los derechos de la ley. Y también desconocemos el protocolo a seguir una vez publicada la ley. También piden que haya profesionales especializados, que se reconozca la figura del cuidador y que en el registro nacional se incorporen a los enfermos de La Rioja, ya que la cifra exacta de afectados se desconoce. Vamos ya con asuntos municipales. El grupo municipal del partido riojano va a solicitar una comisión de investigación para esclarecer las dudas que ha generado la modificación del contrato del Plan General Municipal adjudicado a Ezquiaga, Arquitectura, Sociedad y Territorio. Esta empresa ya fue sancionada por el Ayuntamiento de Logroño tras incumplir el anterior contrato. Así lo ha anunciado esta mañana su portavoz en Logroño. Los regionalistas defenderán esta iniciativa en el Pleno Ordinario que se va a celebrar el próximo jueves 10 de octubre. No podemos olvidar tampoco que se han cambiado los criterios del Plan General para meter con calzador algunas nuevas zonas que se querían reurbanizar y que los anteriores criterios estaban aprobados por unanimidad y ahora únicamente por el Partido Popular. Y es un tema muy sensible. Entendemos que tienen que justificarnos y tienen que explicarnos por qué se ha roto esa unanimidad y sobre todo ese cambio de criterio por parte del Ayuntamiento de Logroño. Las obras de creación de un área pacificada en el barrio Logroñés de San José siguen desarrollándose y en estos momentos ya se han ejecutado cuatro de las diez puertas que contemplaba el proyecto, cinco de entrada y otras tantas de salida. También hay otras dos puertas que se encuentran en ejecución, entre ellas la de la entrada por la calle Cigüeña que ha visitado esta mañana el alcalde de Logroño, Conrado Escobar. El Ayuntamiento prevé tener completada antes de fin de año esta nueva área pacificada de San José. La previsión nos lleva a que en torno del mes de diciembre esté concluido estas obras que consisten en diez puertas de entrada y salida. ¿Cuál es el objetivo? Ganar espacio fundamentalmente para el peatón. En ese sentido el resultado nos lleva a que más de 1100 nuevos metros cuadrados se ganan para estancias peatonales. Tiene que ser perfectamente compatible a que la circulación también interior pues sea más ordenado y más seguro. Una iniciativa empresarial. El Gastropub, el patio, cuenta con un nuevo chef. Se trata de Fernando Andrés Justa que muchos de ustedes conocerán por el restaurante La Chatilla. Bueno, pues el patio cree que Fernando va a ser un revulsivo para este local. Vean. El Gastropub, el patio, cuenta entre sus fogones con Fernando Andrés Justa, antiguo chef de La Chatilla que ha regresado a su tierra tras 16 años en Tailandia. El restaurante Rioja yo creo que fue un éxito. Fuimos el primer restaurante español que se abrió allí en Bangkok y posteriormente, bueno, pues estaba un poco cansado de igual de tanta responsabilidad, de una cocina seria y se me planteó la posibilidad de hacer un pequeño chiringuito en el mercado más grande del mundo que se llama Chatuchak allí en Bangkok, donde cada fin de semana solo se abría a fin de semana cada fin de semana había más de un millón de personas. Y allí que no me fui, empecé haciendo paellas. Mil raciones de paella el sábado y mil el domingo repartía Fernando entonces. Algo que en el patio no piensa hacer tampoco fusión con comida tailandesa. Mucha gente que me está preguntando si voy a hacer fusión de cocina tailandesa no, yo creo que no. Mi cocina siempre ha sido la cocina del mercado, la cocina fresca. Y bueno, pues incorporaré sí que platos típicos de la Chatilla de San Agustín que a pesar de haber pasado 16 años la gente todavía me lo sigue pidiendo. Como por ejemplo unos garbanzos con carabineros y crema de espinacas que fueron un poco míticos en el restaurante de la Chatilla. Llevaba ya mucho tiempo en Tailandia y quería regresar aquí a Logroña, a su tierra. Y qué mejor, pues se nos ocurrió meterlo en el equipo del patio con Marta para darle una vuelta, llevamos ya ocho años, para darle una vuelta pues importante. Vamos a preparar, pues vamos a empezar a cambiar los horarios de apertura, vamos a poner unos menús muy divertidos y de muy buen precio. El patio ha ampliado horario y a partir del 15 de octubre abrirá de miércoles a domingo para la comida y para la cena. Después de la jornada lluviosa intensa podríamos decir de ayer, esta tarde se abrirán claros dejando a un lado esas nubes y también las precipitaciones. Aún así, las temperaturas van en descenso rondando de máxima los 20 grados, 20 grados que se alcanzarán en Logroño, en Calahorra llegarán a los 21 y las mínimas rondando los 17 grados. Rondando los 7 grados. Nos vamos a despedir y lo vamos a hacer en esta ocasión con Ramoncín, que abre este fin de semana el cartel del conocido festival Iberpop, que regresa tras más de tres décadas en silencio. El veterano cantante madrileño va a actuar en la Sala Concept este sábado dando el pistoletazo de salida a una serie de artistas que desfilarán por Iberpop Mis Conciertos. La nueva iniciativa del promotor musical Riojano Ignacio Faulín. Con su música nos despedimos. Les dejamos en unos instantes con nuestro compañero de deporte, Rubén La Parra. Adiós, buenas tardes. ¿Qué es eso del amor que clava puñales de sangre y duele como un alambre cruzándote el corazón? He despertado llorando gotas de pena buscándote entre mis venas cantándote una canción esa de reina de la noche. Buenas tardes. En Deportes, la UD Logroñés regresa a las gaunas tras la victoria en Mercatondo y buscará sumar la tercera consecutiva tras la del Guernica en casa. Por el momento pleno de victorias en el feudo blanquirrojo pero sin desplegar el mejor juego. Parece que poco a poco Miguel Flaño va dando con la tecla y los jugadores se terminan de adaptar a lo que el míster Navarro demanda. La jornada número 6 para la Unión Deportiva Logroñés se jugará en las gaunas contra el EGEA a partir de las 6 de la tarde del domingo. Necesitamos transmitir esa energía esa esa gana de ir a más y bueno y mostrarlo en cada partido. El partido es muy exigente contra un equipo que bueno que está sumando muchos puntos que también ha hecho muchos goles y que bueno y que tenemos que dar nuestra mejor versión o al menos acercarnos mucho a ella para poder conseguir lo que queremos que es sacar el partido de adelante. Tengo la sensación de que hay muchos jugadores que incluso se merecen algo más de lo que han podido tener hasta ahora pero el fútbol es muy justo y depende de cada uno. Continuamos con fútbol pero ahora femenino porque el Dux Logroño se mide al Alavés en la segunda ronda de la Copa de la Reina tras vencer cómodamente al Pradejón por cero goles a cuatro. Hasta la cuarta ronda no aparecerá el formato ida y vuelta por lo que los tres primeros encuentros son a partido único. En este caso a partir de las cuatro de la tarde el Dux tratará de pasar de ronda en Ibaia. En la tercera ronda ya aparecerán ocho equipos de la Liga Iberdrola y en la cuarta que se corresponde con octavos de final ya entrarían el resto. El Alavés es un rival al que en Liga no se le ganó el año pasado y al que las Vinotinto recibirán el próximo 20 de octubre en Prado Viejo para disputar la que será la séptima jornada liguera de Primera Federación. En Polideportivo el Clavijo ya prepara su viaje a Córdoba para dar el pistoletazo de salida a esta nueva Segunda Feb conocida anteriormente como Le Plata. El objetivo no es otro que empezar con buen pie para dar ese primer paso hacia el regreso a Primera Feb. Será el primer encuentro oficial que dirija el técnico aragonés Jorge Serna que se ha mostrado muy ilusionado y con ganas de comenzar esta nueva etapa. Siempre el primer partido de Liga es complicado porque es un poco de incertidumbre ellos vienen de Liga Eva pero del equipo de Liga Eva yo creo que solo han renovado a tres jugadores el resto es todo nuevo y muchos jugadores que vienen de Liga extranjera o sea que no tienen experiencia española. Estoy más interesado a día de hoy en nuestro nivel que en el de ellos no por nada sino porque a nosotros todavía nos falta tiempo de maduración. Empezamos muy bien la pretemporada las dos primeras semanas y luego las dos siguientes nos frenaron bastante por el tema de las lesiones y en la última semana hemos avanzado bastante o sea desde el miércoles pasado y esta semana hemos vuelto un poquito a las dos primeras semanas. Esto ha sido todo por el momento regresará Pedro Bezanilla a partir de las 20-30 horas. Feliz tarde, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!